Solicitamos su colaboración para dar con el paradero de Gustavo Alberto de la Cruz Ortiz. Desapareció el 21 de marzo de 2007 en Pachuca, Hidalgo. Actualmente tiene 18 años de edad. Cualquier informe de su paradero se agradecerá. Favor de enviar inbox a la página de Facebook de este canal. Nosotros contactaremos a la familia. Hola, ¿qué tal chavos? Mi nombre es Tomás. Yo soy Daniela. Yo soy Miguel y soy parte de los conductores del web show Cute. Poder Joven Televisión. Y hoy te quiero recordar que todos los proyectos y servicios del Instituto de Alguense de la Juventud son beneficios para todos los jóvenes en Hidalgo. Sin distinción de género, religión, lengua o estado civil. Preferencia sexual. Afilación política, origen étnico o nacional. Condición social o económica. Condiciones de salud. Discapacidad. O cualquier otra condición que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar. Los derechos y libertades de las personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El primer foro juvenil sobre... Como pueden ver, venimos desvelados. Nos pararon más temprano de lo habitual. ¿Alguien llegó tarde? ¿Alguien llegó tarde? ¿Alguien llegó tarde? Llegamos a la oficina alrededor de cuarto para las 7 de la mañana a subir todo lo que va a vestir este evento. Y nos acompaña el secretario técnico, Yoshio, di hola a la cámara. También tenemos a la coordinadora de estos foros juveniles, que es Tania. Y también nos acompaña Gise, Gise, di hola a la cámara. Y pues yo, su humilde servidor. Sí, su humilde servidor. Y pues vamos en camino y a ver qué podemos encontrar por allá en San Salvador y en este evento. ¿Por qué grabas hacia abajo? Ya lo puse. Ah, por cierto, olvidé. También nos acompaña el psicólogo Efraín. Sí, vine. También está aquí, que es el que me está ayudando a grabar. Hoy va a ser nuestro camarógrafo estrella, este psicólogo. Estuche de monerías. Nada más que tenga buen pulso, porque creo que es un pulso como de maraquero. Ay, yo le decía otra cosa. Bueno, pues vamos a ver qué más tenemos en este camino hacia allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bienvenido a este evento! Vamos a tratar con la participación del licenciado Ismael Martínez Cruz, presidente municipal de San Salvador Hidalgo. Vamos a recibirlo con un favor de aplausos. Me da mucho gusto que hayan acudido, que hayan atendido nuestra invitación. Yo sé que vienen de escuelas de aquí de municipios, sobre todo las de bachillerato, del CECITE, de Cochindeje, del Tadejo de Bachilleres de Xuxitlán y de escuelas secundarias. Nos da mucho gusto que estén aquí, es un evento para jóvenes y por eso quiero darle la bienvenida y agradecer que nos acompañen a todos los que están de este lado aquí conmigo enfrente, porque cada uno de ellos puso su granito de arena para que el día de hoy estemos iniciando estos foros que se llaman foros de inclusión social para los jóvenes y que en este año, este es el primer evento y de aquí de San Salvador, pues van a recorrer el resto de los municipios. Por eso yo creo que es un honor que dicen aquí en San Salvador. Este presidio que ustedes vean está lleno de personas, de responsables, de gente que está al frente, de instituciones, de organismos que hoy se suman a estos foros de inclusión social. ¿Cuál es el propósito de llevar a cabo estos foros de inclusión social con los jóvenes? Hoy el tema de la violencia escolar, la violencia en la familia y desde luego también la violencia en el noviazgo es un tema que nos preocupa y que nos ocupa. Estos foros de inclusión social pretenden generar sensibilización, concientización en todos ustedes. ¿Quién de aquí no ha sufrido de bullying? ¿Quién de aquí no ha tenido un problema en su casa? ¿Quién de aquí no ha tenido un problema con su novio o con su novia? Nos interesa mucho conocer su opinión. Dar la declaratoria inaugural siendo las 11 horas con 9 minutos del día 19 de abril del año 2013, declaramos inaugurados estos foros y que sean de beneficio de ustedes, de los jóvenes, del mejor patrimonio que tiene el Estado de Hidalgo, la juventud. Muchas gracias y que sea para mí y ustedes. ¡Aquí siempre! Fuerte el aplauso y así queda, normalmente el abogado, el primer foro juvenil de inclusión social aquí en el municipio de San Salvador. ¡Fuerte el aplauso! Queremos invitar al presidio Que ponga de espaldas al público Para disfrutar también en los sueños Y trabajamos para que se haga realidad Nosotros somos el Ombligo Market y venimos desde Coachuca Yo soy Oscar Kings Soy bajista de Ombligo Market, guitarrista acústico, compositor Hola que tal, mi nombre es Pepe Flores Yo me encargo de la guitarra De componer, de cantar Aquí con los Ombligo Market Que tal muchachos, yo me llamo Hodge Estoy en la batería, en las voces y en coros En Ombligo Market Hola, yo soy Owin Vocal Y estoy precisamente en las vocales En componer, en el teclado Y pues echando la buena onda siempre Y estoy en el Ombligo Market también Aquí estamos picando nuestro baterista No sé si lo estoy tapando, mejor sí Pero el baterista se está rufando hoy Está soltero por si alguien le interesa Por allá vi que las ventas y susis Se ha tomado como subicatas A ver, viendo qué onda En realidad todos los integrantes del Ombligo Market Estamos solteros así que Es un buen momento Esta canción se llama Quédate aquí Quiero saber, y levanten la mano ¿Quién está enamorado de esta madriana? Levanten la mano de los enamorados ¿Los enamorados también? Eso, chido Esta canción es cuando le dices No te vayas, chiquitita O bueno, en su caso, chiquitito Mejor quédate aquí Ouch ¡Suscríbete! 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 El proyecto surgió el año pasado, a finales del año pasado y nuestra primera presentación pues fue así como en un evento de buena causa para reunir fondos para la Casa de la Tercera y el nacimiento del Ombligo Market fue bueno, fue una buena señal haciendo cosas buenas y hoy que nos toca estar con jóvenes pues estamos felices. ¡Gracias! 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 Bueno, el proceso de la banda, más bien es que somos músicos que ya habíamos participado en otros eventos, principalmente somos amigos, algunos se conocieron en la escuela y de otras bandas, pero somos músicos de la escena. ¡Gracias! 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 El nombre se me reveló en un sueño, originalmente como Mercado Ombligo, pero entre todos descubrimos que se oye mucho más padre Ombligo Market. ¡Gracias! ¡Vamos a saludarte, música! ¡Beso! ¡Vamos a elegir! ¡Beso! ¡Tres, dos! Ese sueño sabía que vamos a ser famosos y que vamos a representar a Hidalgo muy alto en todo el mundo. ¡Beso! ¡Beso! Soy Teletón, soy subdirectora de Relaciones Públicas aquí en el estado de Hidalgo y el participar en este primer foro de inclusión social donde se convoca a muchísimos jóvenes para poder tratar temas que tienen mucho que ver para ellos y sobre todo que en este momento, bueno, pues son de suma importancia el poder retomarlos. En el caso de Teletón en específicamente, incluir la cultura de la discapacidad nos permite llegar a estos jóvenes y generar un cambio, generar agentes de cambio que les permita conocer cómo es vivir la discapacidad porque todos de alguna u otra manera hemos conocido a un amigo, a un primo, a un vecino, a un conocido simplemente que cuenta con una discapacidad. Y el saberlo tratar, el conocer las reglas de oro, la importancia que es el saber su condición, el reconocer los distintos pero aún así valorarlos, pues es el trabajo que Fundación Teletón hace al incluirse de manera feliz y sobre todo muy entusiasta para compartir con más jóvenes al interior del estado de Hidalgo y sobre todo el que ellos conozcan cuál es la labor que se realiza en materia de discapacidad a través del Centro de Rehabilitación Infantil aquí en Hidalgo. Gracias por sumarse con nosotros, gracias por convocarnos y también gracias por permitirnos el poder encontrar, como este foro, una plataforma para dar la difusión de nuestro trabajo y sobre todo sumarnos nosotros con lo que nosotros tenemos, lo que sabemos, como referentes obligados en discapacidad. Gracias, les agradecemos muchísimo y bueno, pues con el compromiso de seguir en estos foros. Hola, mi nombre es Arturo Fabián Jiménez, soy el director de la radiodifusora La Voz del Pueblo Añú y bueno, pues hoy estamos, bueno, somos invitados aquí en los foros de inclusión social que está organizando el Instituto Hidalguense de la Juventud. El tema que yo vine a tratar hoy es el de identidad, identidad de los jóvenes en los pueblos indígenas, un tema bastante interesante, pues estamos en el municipio de San Salvador y la mayoría de la población es indígena, por lo que consideramos que es importante que vayan conociendo lo que es su identidad como jóvenes, como jóvenes indígenas en un lugar tan importante como lo es el Valle del Mezquital. También quisiera, bueno, comentar y agradecer los esfuerzos que está haciendo el Instituto Hidalguense de la Juventud con estos foros que van a estar por todos los municipios del Estado de Hidalgo o la mayoría de los municipios del Estado de Hidalgo y que, bueno, se acerquen, vayan conociendo el trabajo que están realizando, al trabajo que con CDI nos estamos sumando para que los jóvenes puedan conocer un poco más sobre las problemáticas sociales en las que estamos viviendo para poder darles un poco de ánimo y de estímulos en lo que están haciendo en cuestiones de educación, en cuestiones de salud, en cuestiones jurídicas que muchas veces es importante que conozcan sus derechos y, bueno, agradecer al Instituto Hidalguense de la Juventud nuevamente por ofrecernos el espacio, por ofrecernos el estar colaborando de la mano con ustedes y, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve. Somos Anfitriones Somos Anfitriones estuvo presente en el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo Hidalgo para integrar a la juventud con vocación turística al desarrollo responsable de tal actividad, al tiempo que reforzará su sentido de pertenencia para disminuir significativamente la aculturación de la localidad como destino turístico. Somos Anfitriones incorpora a las y los jóvenes a una actividad que les permite les brinda orgullo por su patrimonio, fortalece sus competencias psicosociales y plantea referentes para reducir las prácticas nocivas a las que están expuestos promoviendo su salud y bienestar. Además, contribuye a la atención del turismo, la mejora continua del sector en el destino y al entendimiento de las relaciones derivadas de las interacciones entre los visitantes y la población local. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en esto que es Somos Anfitriones y nos encontramos aquí con la presidenta municipal del municipio de Huasca de Ocampo, Un Pueblo Mágico. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy bienvenidos a este municipio que es su casa. Muchas gracias por elegirnos. Muchas gracias por nosotros, por esta gran bienvenida. Siempre Huasca de Ocampo nos ha recibido con los brazos abiertos y pues hemos hecho muchas grabaciones del programa aquí, pero esto no es lo que incumbe en esta ocasión. Ahora es Somos Anfitriones. ¿Qué nos puede decir de este programa? ¿Qué nos puede decir sobre los jóvenes que se acercan para poder participar en esto? Claro que sí, creo que nuestro pueblo como nuestro estado necesita de la juventud, de esos jóvenes entusiastas que son los que vienen empujándonos y qué más prepararlos para esto, la cultura del turismo para que reciban a la gente como se merece y creo que gracias a ustedes como somos anfitriones, gracias a ustedes por escogernos y yo creo que estos jóvenes van a llevar a cabo eso que la gente está necesitando. Claro que sí, digo, ya que estamos hablando de turismo, pues ya de la pasada, ¿no? Díganle a nuestros amigos del programa Cube Poder Joven Televisión, ¿cuáles son los principales atractivos turísticos que podemos encontrar aquí en Huasca? Claro que sí, tenemos Los Prismas, tenemos San Miguel Regla, tenemos La Piedra del Aire, tenemos El Sembo, tenemos El Arquito, tenemos Huacoyunga, tenemos... Bueno, también Sierra Verde, hoy que se ha abierto ahí, ojalá y puedan visitarlo, es algo muy, muy bonito, fuera de serie, les invitamos que vayan en la noche para que vean lo iluminado, hay un restaurante dentro de un lago y que la verdad los invito a que lo conozcan, la verdad Huasca tiene a todo lo largo y ancho que conocer, los invitamos para que vengan y que en Huasca también somos anfitriones. Claro que sí, pues ya lo escuchamos de viva voz de la Presidenta Municipal, no se pueden perder Huasca en sus visitas dominicales o ya en vacaciones, muchas gracias por la entrevista y continuamos hoy en más aquí en Cube Poder Joven Televisión. Tú y yo vamos a tener una plática de huevos. Sí, perdón, no, no de tus huevos. Gracias, bye. ¿Sabías que el cáncer testicular es el cáncer que más muertes ocasiona en jóvenes de entre 15 y 35 años? Sí, oíste bien, entre 15 y 35 años. Las buenas noticias es que es curable en el 95% de los casos con una detección temprana y un tratamiento adecuado. ¿Qué, cómo detectarlo? Es muy fácil, es más fácil incluso de detectar que el cáncer de mama. Con este video aprenderás a tocarte, es decir, hacer un autoexamen, de preferencia después de un baño caliente, ya que el escroto se encuentra más relajado. Y manos a... La obra. Examina un testículo por vez. Sin pena, es tu cuerpo. Debes hacer girar cada testículo entre los dedos tratando de detectar bultos o protuberancias en el frente o los costados. En ocasiones, los bultos son tan pequeños como un grano de arroz. Si notas algún tipo de hinchazón, bultos o cambios en el tamaño o el color de un testículo, o si sientes algún dolor o alguna molestia en las ingles, consulta de inmediato a tu médico. Pásale este video a tus cuates, tus hermanos y a todos los chavos que conozcan. Y pregúntales, ¿qué rollo con tus huevos? ¿Qué rollo con tus huevos? Es una conferencia de la Fundación Rebeca de Alba para prevenir y detectar el cáncer testicular en la población de 15 a 35 años. Con el apoyo de un experto en la materia, se busca crear conciencia en la población masculina del país. Aquí viene un dato bien importante. 30% de estas muertes pueden ser prevenidas. Y eso es básico cuando hablamos de un tema de salud tan importante. O de un padecimiento como el cáncer. El 30% ha tenido la información de cómo prevenir y cómo detectar. Porque una gente puede ser prevenidas. El 72% de las muertes por cáncer se registran en países de inglesos bajos. Desgraciadamente es el caso de México. El cáncer no va a dejar de pasar, no va a dejar de suceder. Si somos huevos, morenos, mujeres, hombres, si somos jóvenes o si somos grandes. Él no tiene distinción ni de sexo, ni de edad, ni de bienes socioeconómicos. Y el Instituto Hidalguense de la Juventud acercó esta conferencia para detectar a tiempo este padecimiento en los jóvenes hidalguenses. Si tienes dudas, visita sus redes sociales.